Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero, baby, te quiero Siempre llegue con esa lengua Que me alarga las piernas Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besas con quemaduras de veneno Y me has cambiado la luz Si nadie me gusta Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella bella Con un hechizo de gillana Llegué la princesa encantada Llamada por siempre Desesperadamente Desesperadamente Eternamente bella bella Entre la noche de la iguala Un hechizo de gillana Para que sigas mi piel Desesperadamente Elaborada de mí Dispara ya estás dispuesto A por y por ti Porque te ven destacar Dime yo que si te encuentras esos tres Que demonios piensas Así es la ruleta luz Échale valor De que te sirve la luz Más igual que yo Si encuentro algo que me gusta Yo voy, no me lo pienso Y si no prometo ser por ti Por ti, por ti, por ti Eternamente bella bella Con un hechizo de gillana Si me encanta Si me encuentro algo que me gusta Si me encuentro algo que me gusta Que te llamara por siempre Desesperadamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!